Yo soy tu yo, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Yo soy tu yo, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Que yo soy tuyo, eso lo sabes Ponte la mano en el pecho Porque yo quiero brindarte Un rayito de sentimiento Una brisa de mi tarde y de mi noche Algún lucero Las mejores flores que hay Y las que no hay en la invento Porque yo quiero brindarte a ti Lo que tengo y no tengo Ay, 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 corazoncito Que me das por lo que yo estoy sintiendo Dame tu amor en tu nota musical Que en mi escala yo la encuentro Dame tu amor en tu nota musical Que en mi escala yo la encuentro Dame el beso que no me has dado Dame lo que no me has querido dar Dame el color de tu cielo azul Y dos alas para volar Yo te quiero ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Yo te quiero ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Que yo te quiero Eso lo sabes Ponte la mano en el pecho Ay, 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 corazoncito que me das Ay, 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 corazoncito que me das Ay, ay Y con afecto a Tato lo que tiene Y Luz María Rappi Silva Frales El hijo de Tati Yo te quiero ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Yo te quiero ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Sal y mira lo que traje De mi vida el mejor verso La música de mi baño y mi guají del mismo reino Las ganas de un día ser alguien Las canciones que no he hecho Sal y mira lo que traje De mi vida el mejor verso Ay, 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 corazoncito que me das Por lo que yo estoy sintiendo Dame tu amor De tu nota musical Que en mis canas yo le encuentro Dame tu amor De tu nota musical Que en mis canas yo le encuentro Dame el beso que aún espero de ti Dame el hijo que deseas tener De tu boca bríndame la miel Y dame fuerza pa' seguir Yo soy tuyo, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Yo soy tuyo, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Ay, 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 corazoncito que me das Ay, 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 corazoncito que me das Ay, 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 corazoncito que me das Ay, 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 corazoncito que me das